Y por cierto, maestros adheridos a la sección 7 de la CENTE marcharon en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Fue una marcha que según el gobierno estatal hubo unos 4 mil profesores. Los manifestantes exigieron la liberación de los 19 normalistas de la escuela normal Mactú Matzá detenidos el 18 de mayo. Los maestros de la CENTE advirtieron que si no hay solucion a sus demandas, no van a permitir que se realice la elección. Por lo pronto se quedaron en el plantón en el parque central de Tuxtla Gutiérrez. Y en Chilpancingo, en Guerrero, maestros de la CENTE protestaron en las sedes del Instituto Nacional Electoral y también el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Los maestros realizaron pintas en la fachada del edificio, pidieron la recontratación de 300 maestros desplazados y bases para otros 1.600 profesores. También exigieron la liberación de los normalistas de Mactú Matzá. Y en Acapulco, un grupo de normalistas protestó también por la liberación de los 19 estudiantes. En el Palacio Federal, los normalistas lanzaron cuetones, rompieron vidrios, destruyeron mobiliario de oficina y también realizaron pintas en toda la fachada del edificio. Otra vez contra sedes electorales. Otra vez una semana y la pasada complicada. Tres estados distintos. Complicada con los normalistas. Gracias, Ciro. Buenas noches. Y vamos a ver cómo se ve Javier Alarcón sin barba. Ahora lo vas a ver. Gracias, gracias, Kimberly.